¡Hey! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Vamos a abrir. Bueno. Vamos a entrar acá. Son las 7 de la mañana. Hoy es miércoles. ¡Ay! Pero no tengo nada. Ya pasamos ahí sus sedes noches. Pues tengo un cuento. Un chisme. De algo que pasa. Vamos a ver la blanqueta porque por aquí están como que robando. Está ahí. Mira la toalla donde la dejaba de menaí. De lo que estaba ayer. Cuando la hago el agua ayer. ¡Ay, Dios! ¿Qué le va a hacer? De esa calle. Se ve intacta. Déjenme ponerla. Acá. Vamos a mover esto. Diez. Y ahora de mi espacio. Entonces. Vamos a poner el celular. ¡Ay, la crema! Ya, sí. Espérenme. Ya está. Vamos a sacar. Yo iba a hacer. Ahora por parte. Vamos a sacar el desayuno. Bueno, voy a hacerlo. Y luego no son los panques. Por supuesto. Una fruta. ¿Y a dónde estén? ¿Qué es lo que estén? La mujer cree que se había dañado. Dos huevitos. Sí. Los peor. ¡Ay, la tengo! Ahora vamos para acá. Oye, yo le tengo algo. Le tengo que encontrar lo que me pasó ayer. Es increíble. Entonces estoy acá Ustedes a mí normalmente yo no hago No me paro de más repartes Como ustedes acá Bueno Voy a contarles Ah no, yo ni siquiera tenía el vlog Déjame ponerlo esto más para atrás Ustedes lo saben A mí El lunes yo me di cuenta Que me faltaba mi tarjeta de crédito Me voy a escribir el banco y todo Para que ni siquiera vayan O bueno, con el neto Este que tengo Me maneja la cuenta Es en el mando este O sea, aquí tengo mi tarjeta de crédito Yo ataqué ahí hace unos meses Porque también tenía por años En el Escocia Cogí un pique con ellos Y dije que ya no va a manejar ninguna cuenta Como ellos con el Escocia Y decidí que la iba a cancelar Que la iba a cancelar Entonces todavía no está cancelada Sino simplemente bloqueada La de El Escocia Ese no es el punto Ese no es el punto Realmente es Perfecto Y Un día Bueno, les decía El Escocia como banco Fuera de eso De que me negaron un préstamo Yo no tengo nada que decir Nada más me refiero Ha sido un banco Que siempre me ha dado mis cuentas Pues el bendito Van de reservas ¿Qué qué? Yo tengo un préstamo con ellos Y hay un tipo Que me maneja esas cuentas El préstamo Y todo eso Y yo le dije También una tarjeta Me dieron la tarjeta La cuestión es Que el lunes Yo me doy cuenta Que no tengo la tarjeta Cuando mandé a buscar El banque de gas Como lo tenía menudo aquí Al señor que me busque el gas Yo le iba a dar la tarjeta Para que lo pagara con eso ¿Y tarjeta dónde? Yo le di la de débito Pero esa no tiene ni un peso Y él me dice Me llama Ay, que tú no tienes dinero Uh Por la de débito que le di Busco en mi monedero Y no encuentro la de crédito Y digo ¿Dónde está mi tarjeta de crédito? Porque yo soy una persona Miren Yo funciono de la siguiente manera Yo a veces Para algunas cosas No tengo buena memoria Pero yo sé Que las llaves Por ejemplo Siempre van a estar ahí Enganchadas Porque son los primeros Que yo hago automáticamente Y en un fondo Engaño la llave Ese tipo de cosas Yo lo hago en automático Y sé Aunque no me acuerde Sé dónde buscarlo Porque sé en automático Yo lo hago así Lo mismo pasa con mis tarjetas Yo puedo hacer Puede ser que yo no me acuerde Pero yo sé que en automático Desde que yo uso la tarjeta La entro en el monedero Entonces yo dije Pero ¿Dónde está mi tarjeta? Porque debería estar en el monedero Y yo dándole mente Dándole mente La última vez que yo la usé Fue el miércoles pasado Para echar gasolina En una bomba Ya después de ahí Yo estaba aquí Como yo les dije Por eso no había grabado Ni nada La semana pasada Yo estaba aquí clavada Yo no salí para ninguna parte Y al lugar que fui Después que eché gasolina Yo tenía la cartera Solamente un muchacho que sirve Se nos acercó Y yo la tenía al lado Para que él pudiera sacar Esta tarjeta Tenía primero Que sacar el monedero De mi cartera Y luego abrir el monedero Y luego sacar la tarjeta Y él no solo tanto Es el monedero nuestro Como para que pueda Hacer esta maniobra La cuestión es Que yo el lunes Cuando me doy cuenta Intento Le hablo por Whatsapp Al tiempo que maneja mis cuentas Diciéndole Mira Mi tarjeta te perdió Necesito bloquearla O lo que sea Ah Que Que llames Y digo Yo es gratuito el número No me conteste Maldito Llame este Yo te Al menos Que cuando las instituciones Como esa No tienen ni siquiera Un número gratuito Donde llamar Y yo siempre lo pregunto Porque es que Te dejo mucho tiempo esperando Y al final Se te acaba el balance Y tú ni siquiera Hablas con una persona Lo cual pasó El balance que tenía En el celular Se me gastó Nada más Esperando que me contestaran Le dije Mira No me contestan Que se yo Que se yo Cuanto Ah Hazlo por la aplicación La aplicación Me da un verdito error Lo intenté Váritas Se me da un error Y le dije El demanda Captura de pantalla Mira Me está pasando esto Tú no puedes hacer Que alguien me llame Para entonces Yo decirle algo que No Así secamente Me dijo No Y yo le dije Entonces ¿Qué voy a hacer? Porque no me contestan Siga llamando Oye ¿Cómo que tú Maldito Llame Idiota A ti te están diciendo Que se me perdió La tarjeta Alguien la puede utilizar Y tú siempre Siga llamando Él no puede hacer nada Y le digo Oye ¿Quién se va a ser responsable Si me usa la tarjeta? Ni siquiera Me contestó En eso Entonces No me ayudó No me dio seguimiento Porque en ningún momento Ni el lunes Ni ayer Me preguntó Si me pude comunicar Si ya pude Lo bloquear la tarjeta Nada A ver nada Eso Anoche Cuando yo he estado Donde Arlene Es que vuelvo Y lo recuerdo Y me la piqué con él Es Porque las tarjetas De crédito Yo sé que tienen Un seguro Contra fraude Y yo sé que Cualquier uso Que le dieran Yo no iba a tener Que pagar por eso Es con el maldito idiota Ese que me maneja La cuenta No tengo pica Por su ineptitud Entonces Me llega un correo De que se utilizó La tarjeta Por mil pesos En una bomba Justamente En ese momento Había llegado El novio de Arlene Y yo le dije Ay mira Me usaron una tarjeta Una bomba Bájese lo puede Que se me quedó Vamos que se yo Cuanto Y él va conmigo Y Arlene Y llegamos allá Entonces Hacía como Medio año Grado de luso Allá por supuesto No supieron Darme razón de ser El tipo El que me echó Vasolina El viernes pasado No estaba Era un viejito Yo sospecho de él Pero Todos los cursos Que le dieron No creo que haya sido Él Así que no sé Como para Quien diablo Tiene mi tarjeta Y A ver En la aplicación La tarjeta Y decía Un balance De menos Tres mil pesos La tarjeta Es cincuenta mil Y pico de pesos Y tenía Un balance En negativo Y de una vez Me llegó un mensaje De que usaron Veintitrés mil Y pico de pesos En una vaina Y que yo le conozco Entonces yo Ahí mismo Cuando estábamos En la bomba Comienzo a llamar Al número Que manda El maldito correo Ese que dice Que si usted No reconoce Esta transacción Llame a este número Después de dos Otras veces Que la contestadora Me dice El sistema automático Nuestros agentes Están ocupados Como que Pero un momento Me dice Que la llamada No puede ser completada Maldito banco De mierda Este es un servicio El cliente Que no sirve Entonces Ahí fue El maquillema Y llegué aquí Y le dije Ah de mí Entonces comenzó También Ya tú sabes Que ya hicimos Porque él estaba Conmigo el lunes Cuando yo estaba Intentando bloquear La tarjeta Y comenzó Que sea un inepto También El encargado De mi cuenta Y no sé Y aquí volví A tratar de llamar Al mismo número Que dice Llame a este número Si me reconoces La transacción Lo mismo hizo Lo mismo Entonces Adán me puso Una recarga Y con 200 pesos Para que Me diera tiempo Y yo llamé Al número normal De ellos Del servicio al cliente Que me pusieron A esperar Como 5 o 6 minutos Como es que usted Se está llamando Para una maldita tarjeta Hasta por no esperar Tanto tiempo Entonces Me llegó Me contestó Una muchacha Una señora No sé Muy amable Ella por cierto Me resolvió Me dijo Lo que era Tarjeta En este momento Me Al día Tú sabes No era un regalo De cosas Ella por supuesto Me dijo Que estaba De su culpa Sino que era Con una empresa Que no estaba así Y Me 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 hizo un reclamo Por las transacciones Que fueron un montón Ahora cuando yo me levanté Comencé yo a ver Como 15 correos Que yo tengo ahí De las transacciones Que intentaron hacer Oh my gosh En un supermercado En otra bomba En una vaina Ella me dijo Que los 23 mil y pico Fueron una vaina De llamadas Hay más En 30 mil 29 40 Un regalo de mierda De transacciones Ahí Entonces Me dio Cuando yo le dije Que la aplicación Me dio un error Cuando yo intenté bloquear Ella me dijo Que ah Pues esto es un sistema También le voy a dar un correo Para que mandes Una captura De ese error Y Y en el correo Que ella me dio también Mande la captura Le dije Y le dije Que el maldito Ese que Lleva mi cuenta No me ayudó Porque él no me ayudó Entonces Me dijeron que Porque las piedras Llamen Porque las transacciones Anoche todavía Estaban en tránsito Aunque había estado aprobado Estaban en tránsito Que yo llame Porque ya van a salir De tránsito Y así de esa manera Ya hoy puede Proceder mejor Ella me dijo también Que debido a que Fue mejor de la aplicación Que no me dejó bloquearla Que es muy probable Que ellos terminen llamándome Y que el proceso Lo acelere más Y en ese estamos Señor Voy a cancelar Esa maldita tarjeta Cuando todo se resuelva Y voy a activar Mi tarjeta del Escoche Porque Por lo menos Ahí usted llama Y le va a contestar Un poco claro Y otro también Que es bueno en eso Usted llama Contesta La aplicación siempre sirve La de popular Funciona Vamos a hacer estos pancakes Porque ya Empecé el día Como enojada de nuevo Y no quiero esto Y se me está haciendo tarde Yo creo que ya tengo Como 20 minutos ahí hablando Y ya está listo Mi desayuno Como siempre Los pancakes Huevo revuelto Hoy partí esta naranja Quizás nada más Me coma dos Bueno vamos a ver Cómo está mi apetito Y el syrup De El Bravo Para los pancakes Buen provecho para mí Para todo el que esté comiendo Bueno les cuento Que hoy se me acabó La beca No me pusieron En el horario De hacer correos Bueno si estoy Pero me pidieron De todas maneras Que me quede tomando llamadas Porque hay un montón De llamadas Hoy Y es prioridad Por supuesto Tomarlas Antes de contestar Correos O mensajes De texto Entonces Ahora mismo es La una y dieciséis Tengo una hambre Del demonio O tenía Me tuve que comer Una barrita Adeline está preparando La comida hoy Porque A mí no me va a dar tiempo Porque yo aprovechaba Cuando estaba haciendo correos He aprovechado estos días Cuando estoy haciendo correos Que yo puedo tomarme Así mi tiempecito Mis minutos Entre un correo y otro Un mensaje y otro Para ir haciendo Algunas de las cosas De comer Pero hoy como estoy Llamada tras llamada De hecho ahora estoy Esperando que me den Una respuesta Tengo al cliente En espera Y por eso puedo hablar Con ustedes Pero estoy llamada Tras llamada No hay descanso Y Por eso no me va a dar Tiempo por supuesto De hacer la comida Y él Como buen compañero Está haciéndola Para los dos Ay Qué fastidio Lo bueno es que hoy Ya es mi último día Y mañana Estoy libre Hasta Y regreso ya El domingo Déjame ver Que yo creo que Me están contestando Aquí Dime la va Bye bye tía Ya te vi Dime la va Tía Bye bye Ay qué cosa Me molla Bye bye preciosa Ah pobre Tiene un sueño Ay la cara Para que fui a recogerlas Porque estaban quedadas Allá en la calle El sol Entonces ya me voy Porque Tome mi hora De comer para eso De hecho Déjame seguir Porque ya estoy manejando No Ya voy Y bueno Y aquí está Toda la comida Preparada Por mi abuelito Preciso Que anda bajando Una basura La basura Estamos calentando ¿Qué es? Ah la lenteja Y lo que vamos a comer Es hoy Miren Hizo No Se las enseño Así como Cuando ya las lentes Acerca ven de De calentar Les enseño Entonces como Siempre se las enseño Por cierto Yo me quedé en pijama Yo me hacié Y todo lo demás Esta mañana Pero yo dije Como ya está pijama Yo la voy a echar En la ropa sucia Porque yo usé la pijama Dos veces Porque ya no está En la ropa sucia Aunque quizás no esté tan sucia Me quedé con mi pijama Pues me cambié el vestido Que tenía así un ratito Cuando salí Porque nada más fue para salir Y me quedé con mi pijama Déjenme mostrarles Lo que hay de comida Hecho por Adelín Que acaba de venir Acaba de entrar ahora Entonces Está el arroz Fritos Lentejas Huevos Rehuelto Eso lo hizo él Eso lo hizo él Y la ensalada de aguacate Que ustedes la ven así Con un color medio raro Porque tiene Vinagre balsámico Buen provecho para nosotros Y para todo el que esté comiendo Les cuento Que yo prácticamente Terminé de trabajar Aunque no sé si es cierto Porque son las cinco y media Y tengo una reunión ahora Con el departamento De recursos humanos No sé para qué Me tiene medio chiva eso Pero por un lado Si fuera para ocurrir lo peor Es decir Que me fueran a despedir Me estuvieran simplemente diciendo Que vaya a la oficina Con mi computadora Y digo yo Aquí razonando para calmarme Así como yo misma Y no me estuvieran pidiendo Una reunión Virtual Pero Vamos a ver Ahora les cuento Qué tal el resultado De eso Oh my gosh Bueno cualquier cosa Aquí hay mucho call center Así que No pasa nada Les tengo actual Ay que oscuro está Esto es pérdense Déjenme abrir Aquí esta ventana También así De esa manera Sirve para que El aire circule Bueno no es una gran diferencia Pero ahora esa luz Ahí se refleja En fin Les tengo actualización Resulta que la reunión No era virtual No me lo aclararon Porque sea Díganme Si usted me dice a mí Tengo una reunión A las cinco y media contigo Y yo salgo A las seis de trabajar No me dan instrucciones Ni me dicen Tienes que De lo que voy a atestar A tal hora Porque Si tengo que trasladarme A la oficina Tengo que salir Antes de las cinco y media Por eso yo asumí Que era virtual Pero resulta Que las informaciones Dice De qué lugar Y dice la dirección Pero aún así Yo simplemente pensé Que ya había puesto La dirección Por default Porque esa es La oficina principal En fin La cuestión es Que Cuando yo le digo A las cinco y media Estoy dentro de la reunión Me dice que es Presencial Que es en la oficina Que si yo no lo leí En la vaina esta De la reunión Pero me mandaron Un link Fue a Google Meet O sea Pero porque es que Simplemente Informame En el bendito correo A tal hora A tal parte Para qué poner eso En el Google Meet En fin La cuestión es Que Por curiosidad Para tener más o menos Una pista Me digo Yo tengo que llevar Me dijo que fuera mañana A las diez Porque ya hoy Por supuesto No se iba a poner Y le dije Tengo que llevar La computadora Y me dice Todas las reuniones Que son en la oficina Hay que llevar la computadora Que chantaje Eso es posiblemente Que me van a cancelar Porque es que Están haciendo Mucha reducción De personal Y la verdad Es que En el call center En el staff De aquí De República Dominicana Hace poco Sacaron muchísima gente También de Filipinas De Estados Unidos Y de aquí De República Dominicana Nada más quedamos Yo y otra muchacha Entonces Ya veremos Estoy aquí Terminando algunas informaciones Para el video Que se publicó hoy Como las etiquetas La Descripción Y todo eso Y viendo Por qué me pusieron Un Copyright A esa vaina Estoy pensando Lavarme la cabeza Si me la voy a lavar Ahora Adelín salió Para el supermercado A comprar algunas cosas Y luego Voy a aprovechar Y luego Para hacer la cena Cuando llegue Porque Quiero tener el cabello limpio Para mañana Simplemente estilizármelo Cuando vaya a salir Déjame terminar esto aquí Estoy hablando Con la otra muchacha Que fue la que quedó Que quedamos Ella y yo Nada más En el call center Hace unas cuantas semanas Estamos hablando Por Whatsapp Ella también le llegó Esa invitación La reunión de ella Es el viernes Y le estoy preguntando Si a ella también Le dijeron Que llevara la computadora A ver si me sale La salida Estoy más ahorita Ok Ya me ven bien No estoy desnudando Tengo mi toalla Multicolor Porque se descoloró Con cloro Pero es buena Para secar Así que No me voy a hacer Por eso me hizo Después está Como medio húmedo Entonces Como yo prometí Que en cada video Que yo me vaya a estilizar O medio a estilizar El cabello Les voy a enseñar Porque Ustedes saben No necesariamente Quizás Personas que vayan llegando Han visto Todos los videos Entonces Como estos vlogs Son de mi vida realista Vamos a compartirle Mi vida realista Tal cual Entonces Miren Ya yo me la veo El cabello Como pueden ver Obviamente Puse a ver Que me va a faltar A las puntas El día Que me puse el tinte ¿Cuándo fue? El sábado Sí El sábado Porque Estaban así Como puntuas No sé Pero realmente A mí lo que me gustaría Es darme un corte Retocar las capas Porque ya están Como perdidas En el universo De mi cabeza Entonces Las capas Es lo que ayuda A que Cuando Que mis rizos Tengan más volumen Cuando ya está seco Yo odio eso La parte que yo odio De cuando me lavo el cabello Es que se me pega Todos los cabellos En las manos Déjenme ver Porque yo compré Una nueva crema Y yo la bautizo Porque para mí Esa es Muy Espesa La crema Entonces Yo lo que hago es Que un mismo pote Yo le eché Como quizás la mitad O un poquito menos De la mitad Del que compré Y le eché En el otro Que ya está usando Entonces lo mezclo Con agua Y miren Queda así Como Cebolla Entonces queda así Con esta contextura Que ustedes vieron Bastante líquida Y que es mejor Para mi tipo de rizo Si quieren que les hable Más un poquito De eso En detalle Acerca de Que productos Son los que Para sus rizos Si lo pueden hacer Vamos a hablar de eso Ahora Por ejemplo Mi tipo de rizo Mi tipo de cabello Que es finito La crema Como viene Así muy espesa No No le favorece Porque lo que hace Es que me quita volumen Me lo pone muy grasoso Entonces Eso mismo Me quita volumen Y a mí me gusta El volumen Esa crema Así tan espesa Es buena Para cuando Tus rizos Son como De 3B O 3C Para allá Si no sabes Cuáles son Estos En Google Tú lo puedes encontrar En muchas fotos Que fácilmente Tú puedes ver Pero es básicamente Ese cabello Que tiende a ser Reseco Es cabello rizado Que tiende a ser Muy reseco Le conviene Ese tipo de crema Así que son más espesa Porque Lo que va a hacer Es aumentarle Por supuesto Bastante Los rizos Que es lo que necesita En mi caso La mayor parte De mi cabello No tiene ese reseco Por supuesto Tengo algunas áreas Que son resecas Pero no es la mayoría Y además No es una resequedad Tan Notoria Como si Se podría decir Que tienen Esas personas Que tienden a tener El cabello reseco No sé si me explico La cuestión es Que por eso Yo le echo agua Porque si no Me tumba El El volumen Vende el cabello Y eso no me gusta Yo estoy sintiendo Como que El cabello Está muy poquito No sé Será que a mí se me está Saliendo el cabello Y yo no me he dado cuenta O será Unas capas Yo no entiendo Pero yo siento Como que está Muy poquito El cabello Entonces ya En esta etapa Lo que hago es Porque hoy Yo nada más Me lo unto Un poquito De crema De peinar Para que Se seque Con menos Freeze Y un poquito La forma De los frisos Pero realmente Es mañana Que yo me lo voy a estilizar Cuando vaya a salir Hoy yo me lo unto Por ejemplo Melatina Y mañana Me lo unto Más Crema de peinar Para entonces Ya así Humedecer Vivas áreas Que Tienen el problemita De De la sequedad Entonces Ahora Demonios Ahora me tengo con esto Porque voy a regular Me trabajo Con mi misma tuya Lo que hago es Que tiro el cabello Para adelante Me ensego aquí atrás Porque tengo Todo mojado ya Y luego Bien Ya voy para acá Le hago esto Y así Le quito El exceso De agua Y a la vez También Entonces Le voy dando Forma A los rizos Ustedes saben Esto es Las gringolandias Crunch Busquemos Un sinónimo En español De eso Crunch Más que nada Eso me ayuda A deshacerme De la humedad En el exceso De agua Mejor dicho Yo que humedad Bueno Yo creo que El mayor beneficio También es Que me da Forma A los rizos Y ya Esta playa Como que me queda Desnuda Mi pelo Regoce Y me banen A mí el video Por eso Me estoy enseñando Mis pertenencias Entonces Ya Entonces Ahí está listo Lo debo secar Al aire Y ya Eso es todo Deja ponerme Una pijama Para esperar Adeline Y luego ponerme Hacer la cena Ahora ya les voy a enseñar Lo que él compró En el supermercado Hace un ratito Antes de bañarme Me llamo Diciéndome Que ella Ay me está escribiendo Ay que bello Me está diciendo Que si me llevo Un helado Ay Es que sí Déjame contestarle Bueno Y me libré Por ahora De hacer cena Adeline Trajo estas cosas Del super Y me dijo Que Si va a salir De nuevo Quedó juntarse Con unos amigos Yo le pregunté Si quería cena Que me dijo ¿Cómo que? Yo le dije Ah pues entonces No te voy a hacer ¿Cerabra? Y no ¿Cómo que? Y le dije ¿Por qué tú vas a salir? Entonces yo le dije Cuando tú estés Cercas de por ver Tú me avisas Y así yo te preparo Porque lo que yo Iba a hacer Ver cena De todas maneras Era papas En el fryer Y Oye Oye Y Una de las De las cosas De las De las De las De las Déjame enseñar Espérame Ya voy Bien Con dos De estas hamburguesas Que son de Sarmón El té ya Del bravo Por si les interesa Entonces Si te lo hago ahora Seguramente No va a llegar temprano Porque salió Una leche de chicos Con sus amigos Entonces Él Se tiene mucho que poner Por allá Y no llega muy temprano Me digamos A ver si cuando viene A ver Yo dije Avísame cuando ya Tú vengas por acá Yo voy a preparar No tengo que hacer nada Yo voy a preparar Para mí Y miren Él no me preguntó Realmente Después yo me di cuenta Él no me preguntó Si yo quería un harapo Él me dijo Te llevo un harapo Ya no te llevo Entonces Hay chocolate Vainilla Oh my God Se me está haciendo Una boca de agua Miren Qué lindo Te voy a poner Una nevera Porque lo que voy a hacer Me gusta el querido Me robaron un poquito Voy a hacer la cena Unas papas En el air fryer Y me voy a comer Una de estas Yo sé que ella decía Que yo no como carne Pero la verdad es que Por ejemplo En cuanto al pescado Entonces Yo soy vegetariana Pero el pescado En sí Así como El cuerpito Del pescado Así Yo no lo como Pero si hay cosas Que están mezcladas Y quizás Tiene pescado Yo la consumo Pero no es algo Que yo lo comiendo Cada tanto Simplemente Les estoy aclarando Para que después Digan Hay que tener Vegetariana Y no sé qué Y esto es otro feo Aquí Entonces Como ya sé Que esta cosa Tiene más harina Que el verdadero salmón Por eso Yo me la como Me voy a hacer Una de estas Con papas En el air fryer Ya me voy a dar Estas dos cosas Porque Uy Les estaba diciendo Que luego De que estén Es que Lo voy a comer Un helado De pastre Y déjenme mostrarles Lo que él trajo Que de hecho Yo también Lo voy a ver Porque Yo no sé Faría Me dio alguna cosa Pero no sé Todo lo que trajo Ok Compró Queso Darnel Jamón Pignin Jamón De pechuga De acá De pavo Se me dio a decirle Que el de pechuga De pollo Es más barato Oh pero De hacer foto Con los quesos Queso Cheddar De ver Tema Eh Marzarella Creo que Que ya con los quesos Acabamos El tocino Tocinieta A él le gusta Su huevo revuelto Con tocinieta Eso Eso si yo No lo consumo La verdad Cosas que tengan Ya Algo más Que no sea pescado Ya Que esté mezclado Esto por supuesto No está mezclado Ok Pero Solo aclaro Que de otros animales No No me gusta Trajo dos salamis Uno de pollo Y Uno de espado Ok Jamón De este De cacerío Él hizo la compra En la fuente Por eso Me interesa Voy a ver si está La factura Por ahí Para ver cuánto Dice el pollo Trajo Proquetas de pollo Miren Eso es algo Que yo Consumo Después Siempre me gusta Enca Porque Para algo Que me vaya Yo me imagino Que es para él Por supuesto Su jugo rica Porque él Está adicto Al jugo rica Esa es su Única adicción Que bueno Verdad Esa es Ay Los videojuegos Pero Eh Que es esto Ay Él me había hablado De este jugo El 100% De piña Este yo no lo he probado Vamos a ver A qué está A ver Se trajo Sus cervecitas Esta La original Que dice 5.0 Vamos a ver Bueno Yo no sé cuál es la diferencia Tiene el mismo nombre Pero El color es diferente Tendrá una diferencia Esta también Es la misma Pero Diferente de color Abrillo y rojo Aquí Y esta Ah Me trajo Un smirno Yo no sabía Que venía En lata El smirno Yo la he consumido En En botella De cristal Y Queso crema Este es más caro Que el que vende En Mi abuelito Este es más caro Que el que vende En el bravo Y además Ya había Queso crema Aquí Y le voy a preguntar Porque hay Una de ellos Aquí Es más caro Pero bueno Esto no se le permite Porque aquí Esto lo usamos bastante Y Trajo pasta Como quiere Ser Que la gran pasta Un día de estos Bueno Me parece que Se quedó con la pastura Se me pasó también Decirle que el jabón Yo compro Y ahí hay jabón Yo creo Yo traje La última Bueno También trajo Este jabón Les llevo Cuanto Hizo todo Porque No tengo la pastura ¿Qué? No lo sé No No hay ninguna Y ahora Vamos a guardar Todas estas cosas Y ahorita Sigamos hablando Y ya cené En realidad No se las enseñé Porque ya les había dicho Que iba a cenar Y ya se lo Bueno Mis papas Con una cosa Esa De hamburguesa Wow Yo no me había dado Un pantalón El cabello Todavía está Sobre todo Por aquí Bastante húmedo Pero miren el largo Me puse esta pijama Este no es el pantalón De esta pijama Pero una vez más Igual que el pantalón Que tenía ayer Que este es una pijama De esta misma Pero de ese color Rosadito No me gusta Porque siento Como que No extiende Entonces Es molesto Para dormir con él Me comí mis papas O una cosa esa Pero resulta que Todavía tengo hambre Yo no sé si es más De que se va a comerme De al lado Pero siento hambre Quizás está Aumentado Pero siento hambre Así que me voy a dar Mi helado Yo había olvidado Hacerles una actualización Lo que sucedió Con una tarjeta En primer lugar Esta mañana Me siguieron llegando Dos o tres notificaciones La persona que la tiene La tarjeta Parece que pensó Que era infinita Que nadie se iba Que como que el dueño Es decir yo No se iba a dar cuenta De que la estaban utilizando Y él como que siguió O ella Intentando hacer compras Tanto en internet Salen unos nombres Ahí medio raros No recuerdo ahora Si les dije esta mañana Pero lo utilizaron Como por mi baje Por si en fuego En un mini market De allá Porque el nombre Del mini market Que sale En el mensaje Que me enviaron Del consumo Que intentaron hacer Y sale que por allá Como por si en fuego En otra bomba Eso En otra bomba shell Un relleno de baña Y en una vaina ahí Que el banco me dijo Que es una aplicación De que de llamadas Que ahí fue que Intentaron hacer Los mayores Cargos De 23 mil ¿Qué es eso? A un mensaje Al momento Y Yo no se que vendiste Aplicaciones Esas que ellos Trataron de consumir Tanto dinero Entonces El encargado De mi cuenta Ya estaba más Bienito hoy Ah si vamos a hacer Una reclamación Que se yo creo Pero yo mañana Voy para el banco Voy para el banco Y voy a Dar su vocha A él en persona Y voy a pedir A hablar con su jefe Le voy a hacer La conversación Por whatsapp De que no me ayudó Y le voy a pedir Que me cambie El que me maneja Mis cuentas Oigan Mira que lo serio Que hay Pero no creo que La arregle hoy Quizás no veje Para arreglarlo mañana Y Que rico Ah miren Yo no les había enseñado De la duda Que es Chocolate Painilla Fresa Según veo Ahora me doy cuenta Tiene mermelada Y la Vaina esta Como ve yo Eso mismo Ustedes lo pueden ver Perfectamente Hace días Que yo no Despido el blog Entonces Hoy voy a aprovechar Para despedir este Para despedir Déjame Yo lo voy a hacer Primero Déjame limpiar Esto primero Por fuera Porque me está Poniendo las manos Pegajosa Porque el helado Parece Según venía Delitiendo Salía del camino Adelín Eh Se sucia un poquito Por fuera El envase Entonces Es que limpiando Una cosa Termino limpiando Otra Déjame Emolarme las manos Antes de Nacer en medio Ustedes Y ya Yo como que les Iba a hacer algo más Se me olvidó Ok Ya que voy a despedir El vlog Recuerda Suscribirte Darle me gusta Al video Y apoyarme Con un comentario Que sea como un emoji Vamos a darle A este lado Se me hace la boca Agua Es algo grande Que les iba a decir Es posible Que me libre De hacer cena Porque Adelín Me dijo Que terminé Llegando a casa De su madre Pero sus amigos Le avisaron Que mejor se juntaran En el fin de semana Y Quizás El año Se quedase Llegando Antes de volver Para acá Y ya Eso era Ahora sí Abro mis Lentecitos Voy a ver Televisión Un rato Mientras me como Mieladito Buen provecho Yo te lo decía A mi muñeca Yo te lo decía Muñecas En el otro canal A las personas Que me seguían Pero ya como que No me salió aquí Gracias por mirar El video Y por tu apoyo Bye